La Sofie cuando sale, oye ¡Fuera! Y ahora le toca Atrapar a los chiles ¡Oh, sí! ¡Sí! Tengo que ser siempre el mejor 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 que nadie más Más Atraparlos ni probar Así es Ahora yo Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin ¡Hasta el fin! ¡Oh, Pokémon! Yo entenderé tu poder interior ¡Pokémon! Tengo que atraparlos Sabes que yo Nuestro destino así es ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Pan amigo es! ¡Tengo un mundo por salvar! ¡Pokémon! Tengo que atraparlos ¡Mi amor es real! ¡Los probarlos vencerán! ¡Te enseñaré! ¡Y tú también! ¡Pokémon! ¡Atraparlos ya! ¡Atraparlos ya! ¡Uh! ¡Ay, está bien chido Pokémon! ¡Bien! ¡Ah, sí, 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 yeah! Un nuevo reto a perseguir Con mucho más valor Día a día He de pelear Hasta ser el mejor Sígueme Para Diego Yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombro Siempre ha sido nuestro ideal ¡Pokémon! Tengo que atraparlos Solo estoy yo Nuestro destino así es ¡Pokémon! 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 ¡Amigo es! ¡En un mundo por salvar! ¡Pokémon! Tengo que atraparlos ¡Nuestro barro vencerá! ¡Te enseñaré! ¡Te enseñaré! ¡Y tú también! ¡Pokémon! ¡Atraparlos ya! ¡Atraparlos ya! ¡Atraparlos ya! ¡Atraparlos, atraparlos, atraparlos ya! ¿Y a ti cuál te gusta más de Pokémon, Tacle? ¡Chansa contra Magmar! ¡Ah, sí! Sí, eso está bien chido Está bien perrona ¿Ese sería tuyo? ¿Ah, el mío? Sí Pues creo que me gusta mucho cuando... Este Charmeleon se convierte en Charizard ¡Ah, sí! Sí, eso también está bien chido ¡Ah, sí! ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos! ¡Muy bien! ¡Nuestro destino así es! ¡Pokémon! ¡Gan amigo este! ¡En un mundo por salvar! ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos! ¡Solo es tuyo! ¡Nuestro valor vencerá! ¡Ahora al revés, ¿verdad? ¡Te enseñaré! ¡Y tú también! ¡Pokémon! ¡Atraparlos ya! ¡Atraparlos ya! ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos ya! ¡Bum, bum, bum!